¡Fueras noches! Bienvenidos, esto es La Última Palabra. Inmejorable arranque de torneo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Han jugado cinco partidos, han ganado cuatro y han empatado uno. Son el líder general de la competencia y sus aficionados se ilusionan con volver a tener un torneo tan bueno como fue el anterior. No cabe duda que el traer a Hierro y que Hierro traiga a Paunovic al fútbol mexicano es lo mejor que le ha pasado a Guadalajara en muchísimo tiempo. Allí están las Chivas y sobre eso es la pregunta encuesta de hoy en La Última Palabra. El buen momento por el que atraviesa Chivas es gracias a Paunovic o los jugadores. Va a ser muy interesante su voto el día de hoy para conocer cómo están viendo este arranque de Guadalajara después de cinco fechas en el campeonato. De lo que está sucediendo en el fútbol mexicano, de lo que está pasando con los mexicanos en el extranjero, del fútbol europeo y muchas cosas más. Platicaremos hoy aquí en La Última Palabra. Sean ustedes bienvenidos y gracias por vernos. Alejandro Blanco, buenas noches. ¿A qué atribuyes el éxito de Chivas hasta el momento? A Paunovic o a los jugadores. Hola, André, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para todos. Medio exagerado, ¿no? Lo del gran momento, pero bueno, entiendo dónde van. Oye, a ver, a ver. Tiene 13 puntos de 15. Déjame revisar. Ah, sí, espérame. Le ganaron a León con un arbitraje dudoso. Le pegaron a San Luis, San Luis anda mal. Necaxa anda por la calle de la amargura, victoria contra Necaxa. Empataron contra Juárez que inició bien el torneo. Triunfo contra Tijuana, ahí a los tumbos. Dominando el partido, sí, lo que quieras. Una versión de Tijuana, como hace mucho no veíamos. O sea, le estás restando mérito a las Chivas. No, no, te estoy diciendo con calma. Creo que es exagerar el gran momento. Calma. Es un gran momento el de Chivas, Alex. Cinco fechas. Se te olvida que en medio estuvo la Leeds Cup, que fue un desastre para Guadalajara. Le fue muy mal, sí. Desastre. Pero no se me olvida que el torneo anterior llegó a la final. Con calma. No creo que vayan a llegar a la final. A la pregunta, yo creo que jugadores. ¿Jugadores? Siempre. O sea, tú eres antipaunovic. No, no soy antipaunovic. Los jugadores son los que ejecutan. Siempre he pensado de esa manera. El porcentaje que se le ha dado al técnico en los últimos años ha crecido mucho. Cuando los jugadores, cuando ejecutan, siempre van a funcionar bien las cosas. ¿A ti te cae mal el Servio? No, estoy hablando en general. Creo que al técnico de unos años para acá se le ha dado un valor que desde mi punto de vista no lo tienen. Se ha exponenciado con tipos como Guardiola, como... Hay equipos, señor Blanco, en donde tiene mucho más mérito la mano que mete el técnico y ese ejemplo es Guadalajara en México. No, yo lo veo igual en todos los... ¿Igual lo ves? Cuando el jugador anda bien, cuando el jugador ejecuta bien en la cancha, es mérito lo de los que están en... O sea, para ti el mérito es de los jugadores. A tu pregunta, sí. Gustavo Mendoza, buenas noches. Paunovich o los jugadores. ¿Cómo te va, André? ¿Cómo estás, Gustavo? Te dije el semestre pasado, calma, con lo de chicas, calma. ¿Llegaron a la final? Sí, sí, sí. Inflaron globos, ilusionaron y... Oye, llegaron a la final. Perdieron, ¿eh? En su estadio. Sí, pero llegaron a la final. Perdieron el campeonato en su estadio. Y son la vida del torneo mexicano. Perdieron el campeonato en su estadio. Calma, vámonos con calma. ¿Va bien? Fecha sí. Más o menos, comparto con Alex, ¿eh? Más o menos. Los rivales no han estado de la altura, los árbitros los han ayudado. También hay que decirlo, hoy los vuelven a ayudar. O sea, tú también te cae mal el serbio. No, no me cae mal el serbio. No, no. Para nada. No, no, no. A mí mi Guadalajara me encanta. ¿Cómo le dijiste? Tú le dices charlatán, ¿no, Paunovich? Digo que tiene un discurso charlatanesco. Es una gran falta de respeto. ¿Te parece? No, 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 no. Trabaja muy bien, ¿eh? Me encanta como técnico, trabaja muy bien. Es un gran entrenador. Sí, bueno. Solamente digo que a veces tiene un discurso charlatanesco. A veces, no siempre. De repente saca las espadas, los escudos, los dinosaurios. Pero bueno, nada más te digo que es de los jugadores. Por este lado, en la última palabra, a mi derecha, anti-chivas. No, no, no. Anti-Guadalajara. No, no, somos analíticos, objetivos. Manifiéstense, 40 millones de chivas, hermanos. Aquí están Gustavo Mendoza y Alejandro Blanco para que les recuerden lo que quieran ustedes. Del buen arranque que ya tenéis. ¿Por qué incitas a la gente? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recordar el liderazgo, por ejemplo. Beso a los chivas, hermanos. ¿Tú les mandas besos, Alex, a los chivas, hermanos? También. Mándales un beso. ¿Dónde está la cámara? A ver, besito. Chivas, hermanos. Bien. Muy bien. ¿Cómo no? Fabián, estáis, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Paolo, no ha dicho a los jugadores. ¿Ah? Ay, qué difícil. Pregunta, pero estos mismos jugadores estuvieron con otros técnicos y no rindieron. Correcto. Así que me voy con Pabio. Ahora, la gran pregunta. Muy bien, Fabián. Debería ser el tema, el buen momento. Gran momento en la fecha. Bien, gracias, Fabi. Gracias, Fabián. Debería ser los profesionales que son las pocas veces. Pero. Y arrancó muy bien el torneo Chivas. Arrancó muy bien. Pero tampoco siendo brillante. Juárez sigue brillante. Vamos a ver después. Enfrentó a Tigres. Lo vamos a ver. A América. Enfrentó a Don Luz. Lo vamos a ver, Fabián. Lo vamos a ver. Ahora Pumas, que le dio. Pero estamos hablando de Chivas. Bueno, Chivas sí vive un buen momento. Y me parece que el gestor de todo esto, y que los jugadores captan su idea, es Paolo. Porque estos jugadores estuvieron con otros técnicos y no rindieron como están. Es una buena opinión. Es una buena idea. Eduardo de la Torre. ¿Ya? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, André? Buenas noches. ¿Jugadores o Paolo? Muy bien, gracias. Un saludo para ti. Para todos. Un saludo para los necios. Un saludo para Fabián. ¿Los necios? Los necios, sí. Sí. O sea, porque ya esto es necedad, ¿no? La pregunta es clara y normal, es el gran momento. No estamos hablando de la temporada, porque todavía falta mucho tiempo. Calma, Yayo, calma. Falta mucho tiempo. Ellos quieren adelantarse. No es que después se van a caer, es que después. Después ya veremos. Ahorita es un gran momento. Y yo le daría un 80% al técnico. ¿80% a Paolo? No, no, no. Estoy de acuerdo con esa encuesta, muy de acuerdo, ¿no? Te voy a decir por qué. Este técnico los ha acostumbrado a ganar. Correcto. A jugar partidos no brillantes a veces, pero a ganar. A que le cueste mucho trabajo al equipo contrincante hacerle daño a Chivas. Y de paso, solventar los partidos con propiedad. A unos partidos difíciles que menospreciaba Blanco, ¿no? Como contra Juárez, que ya vio que no es una perita en dulce, ¿no? Ya lo estás carmentando en su propio equipo, ¿a qué le va? Así es. Entonces. Bueno, pero háblame de los otros rivales. Háblame de los otros rivales, porque está bien, tú dices el gran momento. Yo te analicé y fui rival por rival. Y la primera fecha hubo tema arbitral. ¿Te vas a empezar? No, no, bueno. A ver. Yo no lo quiero sacar. Por favor. Mientras hable del VAR y del arbitraje. Este técnico, ese técnico que tanto... Ya me tiene. Alex, ya. El técnico que tanto alaba, ya yo. Solo un detalle. En la jornada anterior, por no ser un detallito arbitral... Por eso. En donde Chivas tenía razón. Ahí te quería llevar. Hubiera ganado el partido. Ahí te quería llevar. El técnico que tanto alaba, ya yo, fue multado por hablar del arbitraje. Sí. Cosa que yo no lo hice. Fue tu técnico, ¿eh? Fue tu técnico. Yo te estoy diciendo que en la fecha número uno, el VAR favoreció al Guadalajara. En otra jornada... Los han perjudicado. Los perjudicaron. Ahora, quitemos esos partidos. Háblame del Necaxa. Necaxa es de los peores, o el peor equipo del torneo. Pero no jugó cinco veces contra Necaxa. No, no, pero jugó contra Necaxa. No, no, pero jugó contra Necaxa. Contra Necaxa, ¿no? Jugó contra San Luis, sí. Decía Fabián, compara a los rivales que ha enfrentado Juárez. Bueno... ¿Por qué les da tanta rabia que a Chivas le vaya bien? No, no, no. Pero no es rabia. No, sí, o sea... En general, en plural. Como que les da envidia. A lo mejor a él, a mí cero, ¿eh? A mí no me da rabia. Yo creo que ya entraron en un bloqueo, ¿eh? O sea, ya, ya. Haga lo que haga Chivas, ya. Yo digo que no, que se van a caer. Digo que no hay mérito. Digo que no hay mérito. Eduardo de la Torre, señores, les han dicho necios en televisión internacional. Hay que quitarse la camiseta de porrista, lo digo siempre. Bueno, hoy trae hasta la corbata roja. Yo también, y no le voy a Chivas. Hoy trae la corbata roja. ¿Está de moda ser porrista con micrófono? No. No sé, hay muchos. Pero no, no, no. Yo creo que va muy bien Guadalajara. Ojalá y pueda redondear una temporada. Creo que lo dije al inicio del campeonato. Tendré mucho gusto, ¿verdad? Para que Chivas me dé mucho gusto que fuera campeón. Para que Chivas supere lo de la temporada pasada, tiene que ser campeón. Te voy a hacer una pregunta, Gustavo. Tiene que ser campeón. Te voy a hacer una pregunta. Las que quieran. Tú, acabando la última palabra, te vas para tu casa. Sí. ¿O no? Casi siempre. Ese no fue yo, Gustavo. Casi siempre. Bueno, en un día normal. Me voy a mi casa. Gustavo Mendoza se va a su casa. Pero Blanco, ¿por qué lo echas de casa? No, no. Bueno, el 95% de la vida. Bueno, a ver, a ver. ¿Te vas a tu casa? Sí. No, no, no. Depende si me invita Blanco. Bueno, ya. Llegas a tu casa, a lo mejor cenas algo. Sí. O ya, ya, ya vas directo a dormir, ¿no? Mañana te levantas muy temprano para llevar a tu típico al colegio. Dormiste poco. Muy bien. Llegando al colegio, un padre de familia que le va a las chivas, se acerca a Gustavo Mendoza y te dice, Gustavo, te estaba viendo anoche. Yo le voy a Guadalajara. Dime una cosa, Gusto. ¿Podemos volver a llegar a la final? ¿Tú qué le dirías? Que sí. Que sí. Que sí y que ojalá ahora sí sean campeones. Porque otra vez si no va a quedar en ilusión y en nada más inflar el globo y a la hora, a la hora la caída es más dura. Yo quiero que sea Guadalajara campeón. Me parece que es urgente. Quieres maquillar tu necesidad. No, no, es urgente que Guadalajara sea campeón, que se ponga de tú a tú con el más ganador hasta ahora que es América. Es urgente que vuelva esa rivalidad, de tú a tú, no un escalón abajo como hoy está Guadalajara. Alejandro Blanco, mañana te levantas. Misma rutina. Misma rutina, si quieres. Él se levanta a las 11, yo a las 6, 15. Sí, yo me levanto más tarde. A las 12 del día. Sí. Cuando vayas por un café, de los que te gustan, el que está en la barra, ¿qué haces, Gustavo? Ah, el que está en la barra, le dice, Alex, te estaba viendo anoche en la última palabra, yo le voy a las chivas. ¿Podemos volver a llegar a la final? ¿Qué le dirías? Yo sí sería honesto, ¿no? Como Gustavo, yo le digo no. ¿Qué no? No, no, ¿cómo no puede? Gustavo porque no quiere quedar mal con los papás de familia ahí, con los que convive. Yo soy honesto, le digo no, no, señor. ¿Tú le dirías que no? Le va a caer mal su café, no va a llegar a la final. ¿Le va a escupir a tu café? O tal vez escupa mi café, pero yo prefiero ser honesto.